Nelly Ceja, virgen vecina y originaria de las haciendas municipio de Santiago Iscuintla, pide a las autoridades justicia y piedad para dos de sus hermanos, quienes el pasado 27 de agosto fueron aprendidos con 60 kilogramos de camarón, al parecer de manera clandestina, es decir, por no respetar la veda del crustáceo. Pues ya estamos desesperados, ya han cumplido los meses y ahorita no hemos podido hacer nada. ¿Qué pasó con ellos? Los detuvieron con camarón, ahí en Unión de Corrientes, el 27 de agosto. Y pues ya han cumplido los meses y la verdad ya no hayamos ni qué hacer, somos pobres, soy mamá soltera y pues no tenemos papá ni mamá. Y la verdad pues no tenemos de dónde vivir ni ya ni de qué hacer, tenemos que dejar dinero a mis hermanos y ya no hayamos ni de dónde agarrar. ¿Este camarón por aquí lo querían ustedes? Lo que pasa es que mi hermano, el muchacho, traía un dedo humano, y entonces a él se lo hizo fácil traer ese camarón para venderlo, para curarse, y pues de 60 kilos. Y el problema es que no alcanzan fianza, pues, o sea, no es justo, que han agarrado gente con mucho camarón y han salido. Y mis hermanos con 60 kilos y no pueden, nos dicen que no alcanzan fianza y pues eso. Cabizbaja y muy desesperada, Nayeli Ceja Virgen recorre los pasillos del Congreso local en busca de apoyo, pues ni siquiera cuenta con dinero que se requiere para solicitar el servicio de un abogado defensor que los lleve a fijar una fianza. Nosotros estamos esperando que alcancen fianza, pues. Nosotros qué queremos es que nos digan que alcancen fianza o con Roberto, con la verdad, que nos ayude, que nos eche la mano, para que podamos arreglar este problema. La verdad, ya no hayamos ni qué hacer. ¿Ustedes están desesperados? Sí, la verdad que sí, ya no hayamos ni qué hacer y pues está duro para nosotros. ¿Ustedes hermanos de alguna manera le apoyaban a ustedes? Sí, yo digo que soy mamá soltera, tengo una niña y pues mi hermano es el único que se ocupaba por nosotros, fue el que nos mantiene, a mí, a mi hermana y a mi niña. ¿Cómo le estás haciendo? Pues, o sea, pidiendo, la verdad, hemos pedido nuestra limosna para poder venir para acá. Hacemos bailes y pues, de humor. ¿Pero no hay una fianza todavía? No, ese es el detalle que no nos dan fianza, por favor.